Acelerando de buenas noticias solo si te quedas Un rato más los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras Tarde otra vez mi amor Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos No a despejar mi amor Hay tantas partes tan lindas sin tu traición Y el mundo sigue girando aún sin tu amor Voy enfrentando tu sinceridad Vuelvo a sentirme extraño si me consolas Tarde otra vez mi amor Borraremos los rastros las noches con las penas de bar Sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia era gracia Para poder reír y festejar mi amor Con el rostro gustoso sin máscara que tapa el moín De tu desdén con los puños en alto deseando al final Hacer la revolución como una canción de amor Hay tantas partes tan lindas sin tu traición Y el mundo sigue girando aún sin tu amor Estudoras las nocturnas vencial Qu Ir a sentirme accesible Que nos gustos yologists Me encanta... Si nos hacía un poverty Entre la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.